Con el auspicio de Mundo Pacífico y Duoc UC, presentamos el informativo Mundo Noticias. Bienvenidos al informativo Mundo Noticias. Mi nombre es Luis Santana y les presento de inmediato los principales titulares del día de hoy. Comuna de Cañete suspendió su aniversario producto del paro municipal. Empresa Mundo Pacífico participó en premiación de concurso Lirken en 100 palabras. Clínica Dental Móvil del Servicio de Salud Arauco ha atendido a más de mil personas durante este año. Sector Pehuen del Leú tendrá nuevo sistema de agua potable. Comenzamos nuestro informativo contándoles que producto del paro nacional de los funcionarios municipales, la comuna de Cañete decidió suspender hasta el 19 de enero sus actividades de aniversario, entre las cuales destacaba la presentación del grupo Los Jaibas. Alfonso Cifuentes con los detalles. El paro nacional de los funcionarios municipales que por 20 días se ha extendido en todo el país también ha afectado a Cañete. Y una consecuencia de esto ha sido la suspensión de las actividades de aniversario de la Comuna Histórica, que tuvo que cancelar las actividades programadas para el próximo domingo 10 de noviembre, entre las que destacaba la esperada presentación de Los Jaibas, un gran desfile comunal, y la presentación del Orfeón del Regimiento Chacabuco de Concepción. Entendiendo que la paralización de los funcionarios municipales y no contar con el apoyo logístico para el traslado donde se necesitan tener los buses, tener choferes, y además el desfile que también se necesita un número importante de funcionarios municipales que son los que colaboran para tener el éxito que siempre ha tenido la Comuna de Cañete en hacer de los desfiles una actividad relevante e importante que se enmarca dentro de las tradiciones propias de nuestro compromiso con la comunidad y que no estaban dadas las condiciones ni las garantías para asegurar el éxito en cada una de las actividades que estamos realizando. El alcalde Abraham Silva manifestó su pleno respaldo a los motivos que originan la paralización de funcionarios municipales, lo que no significa que no se pueda retomar las actividades planificadas para la conmemoración de la refundación de Cañete, hecho histórico que nunca se ha celebrado en la Comuna y que se realizaría el 19 de enero próximo con incluso la presencia de la prestigiosa Agrupación Artística Los Jaivas. Los alumnos de la Escuela Almirante Patricio Lynch de Lirquén participaron del primer concurso literario organizado por el establecimiento, el cual invitó a los jóvenes a escribir en 100 palabras sus pensamientos y sentimientos hacia su comuna. La empresa Mundo Pacífico fue parte de esta iniciativa a través de la donación de un premio. Lirquén en 100 palabras es el nombre del primer concurso literario organizado por dos profesoras de la Escuela Almirante Patricio Lynch de la Comuna Lirquén con el objetivo de fomentar la comunicación oral y escrita de los menores. Bueno, dentro del trabajo de nuestra escuela se crea el Departamento de Lenguaje de Castellano y las profesoras idean este concurso Lirquén en 100 palabras como una forma de que el niño pueda expresarse no tan solo en forma oral sino que también en forma escrita y que ellos puedan dar a conocer sentimientos de su pueblo. En el concurso participaron estudiantes de cuarto a octavo básico quienes resumieron en 100 palabras sus ideas y sentimientos. Es maravilloso, tenía que escribir hasta 100 palabras fue hermoso, maravilloso, nos sentimos orgullosas de nuestros alumnos. Participaron alumnos de cuarto a octavo básico y para que fueran originales, no hubiera intervención de adultos, nada los cuentos se escribieron en clase así que fue un proceso bien transparente y totalmente parte de la creatividad de cada uno. Fue el caso de Samuel Sánchez, un alumno de octavo básico que logró el primer lugar al transmitir sus más profundos pensamientos y vivencias a través de un duro mensaje contra la droga y la delincuencia. Estoy contento igual por un lado, pero esta idea la saqué porque tengo amigos igual porque yo igual andaba en esa antes y gracias a mi amigo igual pude tomar conciencia y salir porque igual andaba yo con los chiquillos en la calle leciendo y por eso igual tuve esa idea. Pero además de Samuel también fue premiado con el segundo lugar la alumna Catalina Ruiz de séptimo año y con el tercer lugar Felipe Ormeño de secto básico quienes se inspiraron en sus abuelos para escribir sus 100 palabras. A mí me pareció como fantástico porque nunca pensé que iba a ganar algo es como algo de una oportunidad de felicidad de mi vida. ¿Y en qué te inspiraste tú para escribir? Yo me inspiré mi abuelo y mi abuela que son mis personas que yo más quiero aquí con mi familia. ¿Y qué fue lo que escribiste de ellos? Escribí todo lo que hacían en su vida diaria y después al último, al final, puse que me encantaban ellos porque todo lo que conseguían lo conseguían con amor. Me pareció bien porque yo nunca pensé que iba a ganar. Yo lo hice como para una diversión y cuando me nombraron quedé sorprendido. ¿En qué te inspiraste para escribir? En mi abuelo. En mi abuelo, me inspiré. ¿Y qué es lo que escribiste? Que mi abuelo trabaja en la mina y perdí una pierna. ¿Y contabas su historia? Sí. Hasta el gimnasio de la escuela llegó la empresa Mundo Pacífico quien tuvo la oportunidad de entregar el premio al primer lugar del certamen. Quien recibió con alegría su nueva bicicleta, lo que fue muy agradecido por sus profesores. Había que buscar los premios y buscar los pisadores, uno de ellos Mundo Pacífico, a la cual estamos muy agradecidos, Puerto Lirquén y algunas instituciones locales del pueblo que también nos colaboraron para poder realizar este concurso. Quiero agradecerle a Mundo Pacífico por su auspicio, la buena disposición que tuvieron a venir. Muchas, muchas gracias. Finalmente, Samuel comenzó a disfrutar de inmediato del premio obtenido en este concurso, el cual se transformó en una recompensa a su esfuerzo y dedicación, ya que finalmente decidió dejar de permanecer en las calles y comenzar a pedalear en ella rumbo a su educación. Durante el año 2013, la Clínica Dental Móvil del Servicio de Salud de Arauco ha atendido a más de mil personas, lo que tiene, por supuesto, muy contentos a los pacientes, sobre todo de los sectores más rurales, a quienes se les hace muy complicado acudir a un dentista. De marzo a la fecha, se estiman más de mil las prestaciones entregadas por la Clínica Dental Triple del Servicio de Salud de Arauco. Este camión móvil acondicionado ha permitido que usuarios de toda la provincia de Arauco reciban atenciones altamente calificadas, como tapaduras y extracciones, entre otras. Como se sabe, la odontología ha avanzado mucho y ya las personas no quieren solamente hacerse extracciones, o sea, no quieren sacarse muelas. Entonces, lo que más nos solicitan es hacer limpiezas, como llaman ellos, que son los de estas trajes, y obturaciones o tapaduras. Para eso estamos nosotros, para hacer la obturación definitiva de las piezas dentales. En convenio con Serviu, la Clínica Dental Triple, además, ha beneficiado a pobladores de distintos campamentos de la provincia, dando cuenta así del esfuerzo y compromiso del Servicio de Salud de Arauco para estar junto a quienes más lo necesitan. Serviu ha hecho un convenio con el Servicio de Salud de Arauco, en donde nosotros ayudamos y facilitamos la atención dental de la gente de los distintos campamentos de la región, y en este caso de la provincia de Arauco. Es una iniciativa pionera, en donde ha tenido muy buenos resultados. Hemos atendido gente de Cañete, Curanilagua, Arauco, Los Álamos y Leú, y ha tenido muy buena respuesta por parte de las personas que viven en los campamentos. Cabe destacar la dedicación y compromiso del equipo profesional de esta clínica, el cual se ha caracterizado por otorgar una atención de calidad, con un marcado sentido humanitario y solidario, expresado en vínculos de confianza establecido con sus pacientes. La primera vez y me pareció muy buena. ¿Qué te realizaste? ¿Qué es lo que necesitabas? Una limpieza. Una limpieza en el avión. ¿Qué te pareció la atención? ¿Cómo evaluas tú la atención de los profesionales? Sí, ellos son muy amables y me pareció muy buena. Me gustó esto porque uno puede traerlo. Como sé, yo traigo a mi nietecita. Y la están atendiendo súper bien. Y es bueno que hagan esto. Ojalá lo hicieran más aquí. Porque a veces nos cuesta de ir a un destino aquí, a un maraquete, que no hay susta ni nada. Las organizaciones sociales o juntas de vecinos que quieran solicitar la clínica dental triple del servicio de salud deben comunicarse con la sección comunicaciones y relaciones públicas del organismo al teléfono 272-4308 y programar un día con la debida antelación. Felices están los vecinos del sector Espehuen en la comuna de Lebu, ya que finalmente contarán con un nuevo sistema de agua potable, el que sin duda mejorará su calidad de vida. Mario Wenchumán con la nota. Un nuevo sistema de agua potable rural beneficiará a Pehuen, con capacidad para más de 370 familias del sector que tendrán agua limpia para poder tener una mejor calidad de vida. Esta es la toma del agua la cual se inauguró con la presencia del Cerebro de Obras Públicas, el gobernador, municipio, local y vecinos del sector. Hemos traído una muy buena noticia porque justamente estamos garantizando el agua potable para todo el año, para toda la comunidad de Pehuen. Una obra que ha costado cerca de 670 millones de pesos y que beneficia a 1.200 personas más o menos. Es toda la comunidad de Pehuen, son cerca de 370 familias. Esta obra está enmarcada dentro de lo que el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha generado como obras que han sido para mejorar la calidad de vida frente a la amenaza que significó el terremoto del 27 de febrero. Y es emblemático este tipo de obras dado que es transformar una amenaza, un dolor como fue el terremoto en una oportunidad de mejora y de poder tener una mejor situación de lo que teníamos antes del terremoto. El proyecto tiene una gran trascendencia y se ubica en el sector de Curico, localidad rural, que sin lugar a dudas necesitaba una obra de este tipo que vino a mejorar el estanque regulador de agua. Un avance para las localidades de la comuna. ¿Qué otra cosa más importante se puede entregar en la vida que es un vital elemento? ¿Cómo es el agua? Y por lo tanto, esta obra, ya en la cual se entrega esta mañana, que son, que es la captación, si esto es la entrega, esta obra votada rural de este APR, no viene a ser otra cosa que cumplir un anhelo esperado y una necesidad tan importante para todos los habitantes de este sector. Así que muy contento. Un gran cambio en la vida de la comunidad que hoy puede disfrutar del vital elemento en condiciones mejores y que es un logro en conjunto, gobierno y comunidad y que viene a solucionar una necesidad de los vecinos. A continuación les dejamos con los principales panoramas para que pueda disfrutar junto a su familia este fin de semana. Están todos invitados a participar de la Feria AMDEL 2013, en la cual se reunirán 90 expositores de las comunas de Santa Juana, Hualqui, Florida, Yumbel, Cabrero y San Rosendo, quienes mostrarán lo mejor de sus culturas en torno a un ambiente pensado para toda la familia. El Parque Educativo Jorge Alessandri, en alianza con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región del Bío Bío, presentará un gran espectáculo musical, donde se presentará la Orquesta Juvenil de Chihuayante con una selección de clásicos que los harán viajar por diferentes ritmos y canciones. Durante este fin de semana, el Centro de Eventos Suractivo será el lugar donde las mujeres podrán encontrar un estilo nuevo y especial, gracias a esta entretenida feria en la cual se presentarán alrededor de 50 stands con innovadores productos de belleza, vestimenta, decoración, peluquería, nutrición, gastronomía, entre otros. La Corporación de Ayuda al Niño y Adolescente Diabético, con el apoyo de la Organización de Cicloturismo Bío Bío, se encuentran fortaleciendo el desarrollo de actividades deportivas regionales y comunales, por lo cual realizarán la segunda cicletada familiar por el área urbana de la ciudad en el marco de la celebración del Día Mundial de la Diabetes. El recorrido será Ciclovías Concepción, Puente Yacolén, Ciclovía Michimalonco hasta Laguna San Pedro de la Paz, sector La Península. Bueno, de esta forma ponemos fin al informativo del día de hoy. Queremos agradecerle, por supuesto, su preferencia y dejarlos invitados a que visite nuestro Facebook canal Mundo TV o que se contacte con nosotros a través de nuestro correo y número que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias por su preferencia. Hasta pronto.